Lino Muñoz Mandujano, 24 años Sí pues, para mí el badminton es mi vida Se ha convertido en más que un simple pasatiempo Es mi motor de mi vida Lo que hace que me levante todos los días Con esas ganas de entrenar De cumplir mis sueños, cumplir mis metas Dejó de ser algo que solamente practicaba todos los días Con tal de gastar mi energía Ahora es mi vida en muchos aspectos Pues me inicié Siempre fui amante de los deportes Siempre, bueno, tuve facilidad como para jugar fútbol Para jugar básquet, para jugar Este, otro tipo de deportes Pero empecé jugando béisbol A los cuatro años Porque tenía un primo mayor Bueno, tengo un primo mayor Que le era muy bueno Entonces como que, pues veo en cierta forma Lo admiraba Y pues ahí empecé, ¿no? A los cuatro años Este, jugando béisbol Y después cuando cumplí ocho Pues como que me dejó de llamar la atención un poco O sea, no, no como cumplía todas mis expectativas Como, como que me aburrí Entonces, pues dejé de, dejé el béisbol Jugué fútbol un rato Pero pues nada más como un pasatiempo, ¿no? Hasta que un día, siendo socio del Deportivo de Chapultepec Que este, mi mamá me dijo que, que fuera a, a, por un deporte, ¿no? Que lo practicara Porque la verdad es que soy alguien muy, muy hiperactivo Este, entonces, pues yo llegaba a mi casa Y eran como las días once de la noche y no tenía sueño, ¿no? O sea, a mis ocho años, pues no estaba muy bien para un niño a esa edad Que no duerma las horas que tiene que dormir, ¿no? Entonces, pues, con gracias a psicólogos Y mis papás me dijeron que tenía que gastar mi energía Para que pudiera llegar a mi casa más, más cansado, ¿no? Entonces fue ahí que, pues, un día, este Un fin de semana estaba la, la selección de badminton De ese entonces, dando una exhibición Y, pues, subí Y, este, los vi jugar en el modo de que se movían En el modo de que, este, remataban, se aventaban Pues, pues, me cautivó Y, pues, en ese momento Fue cuando le dije a mis papás que quería intentarlo, ¿no? Me parece, me parece que, bueno La experiencia más Que tengo más presente Y que todavía, igual pensarla Me llena de emoción Fue cuando ganamos la medalla panamericana En el, en Guadalajara en el 2011, ¿no? No se había, no se había ganado una medalla En, la última vez que me hicieron una medalla En badminton fue en Winnipeg En el, entre los panamericanos, ¿no? Entonces, no teníamos como la responsabilidad Pero, pues, sí fue como, pues, alzar la mano Como decir, aquí estamos también, ¿no? Y, pues, aportar un poco al, al medallero Igual no fue de oro, pero, pues, sí O sea, fue un momento muy, muy especial para mí, ¿no? En mi carrera, yo creo que ha sido el, el que tengo más presente, ¿no? Hasta ahora Sí, pues, este, ahorita estando en, en Conade Eh, entrenamos dos veces al día, ¿no? Pero, en las mañanas nos levantamos Alrededor de las, de las siete de la mañana Este, podemos hacer un poco de trabajo extra Algunos, por ejemplo, algunos corren antes de desayunar Otros vienen a hacer técnica Otros van a hacer sprints Entonces, cada quien, en esa, en ese, como ese periodo De, entre, de siete a nueve de la mañana Pues hace, hace algo diferente Algo, algo que necesita, ¿no? Algo que no entrenamos exactamente En, en el entrenamiento Porque es más general El entrenamiento no es tan específico A mí me gusta, a veces voy a correr al bosque Tlalpan Y, igual, pues, vengo a hacer técnica Aquí en las mañanas antes de, de entrenar Entonces, me levanto, este, vengo aquí O voy al bosque a correr Regreso, desayuno más o menos como a las Entre siete cuarenta y cinco y ocho Eh, después descanso un ratito Y estoy aquí a las ocho cuarenta y cinco Para empezar a calentar Entrenamos de nueve a doce del día Dependiendo de, del día Porque hay días que entrenamos singles Hay días que entrenamos dobles Lunes, martes, jueves y viernes Entrenamos lo que es singles Nada más, individual Y el miércoles y el sábado Entrenamos, entrenamos dobles Ahorita, pues, como te dije La vez pasada estoy Tengo una nueva pareja de dobles Que es, que es, que es Jocas y yo Que es alguien muy, muy bueno O sea, estoy, me siento cómodo con él Pero como hay que, como es una pareja nueva Pues hay que, muchos detalles por, corregir, ¿no? O sea, como no, nunca hemos jugado juntos en torneos Y nada, pues, nos va a faltar un poco de, de tiempo, ¿no? Para acoplarlos, pero, pues, acostamos los dos aquí Le echamos ganas, los dos buscamos el mismo objetivo Entonces espero que, pues, que se den las cosas, ¿no? Y después de, de entrenar A las doce, eh, descansamos un ratito Y comemos a la una, a la una de la tarde Más o menos entre una, una y media Comemos, regresamos a descansar A lo que es, como de dos y media A tres y media Y después volvemos aquí al, al, al gimnasio O, o a la pista o al, al bosque Porque en la tarde nuestro, nuestro entrenamiento Se divide en dos sesiones Lo que es en la mañana es técnico Y en la tarde es físico Entonces a veces hacemos sprints aquí O a veces hacemos gimnasio Entonces a esa hora empezamos a entrenar a lo que sea a las cuatro Y después acabamos como por ahí de las seis Seis de la tarde Y de ahí, pues, yo corriendo me voy a bañar Y me voy a la universidad Porque tengo todos los días clase de De siete a diez de la noche Y estudio administración de negocios en la Universidad Nahuatl del Sur Y pues así es mi, mi día, ¿no? Llego a la coma de como diez y media, casi once Y acabo muerto Muerto, muerto Porque, pues, sí, estoy aquí También, aparte de entrenar Pues el físico, pues, también tengo que ir a la escuela Y entonces también es cansado Estar concentrado, ¿no? O sea, en lo que estás haciendo Pero, pues, digo, estoy contento Porque hago todo, ¿no? O sea, tengo mis días llenos O sea, no tengo espacio para, para nada más, ¿no? O sea, entretenso También hago tareas o trabajos Entonces, sí, de lunes a sábado Mis días están, están completos No tengo espacio para hacer muchas cosas más Pero, digo, estoy muy contento porque, pues, no es un sacrificio Porque, pues, amo esto que hago, ¿no? Entonces, estoy contento también estudiando Y, pues, eso me da mucha satisfacción, ¿no? Que estoy haciendo las dos cosas Odié cada minuto del entrenamiento Pero me dije a mí mismo No pares, sufre ahora Y sigue, y vive siendo un campeón por el resto de tu vida ¡Gracias!